¡Suscríbete al canal! ¡El estuche! ¡Suscríbete al canal! O a la latinoamericana es bien difícil porque están en una delgada línea entre dar risa y tratar de dar terror. Lo que están haciendo ustedes con la postproducción que se aventaron también es todavía más arriesgado porque se puede ver bien chafa. Y ustedes lo están logrando. Las transformaciones que tiene Giselle Guri, metiéndose demonios, son de lo mejor que he visto en el mundo de este género. ¡Me encanta lo que haces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!